Cerca de perdonar es que uno tiene paz, pero por el otro lado, aquellos que no perdonan sienten como amargura. ¿Podría usted por favor hablar de esto? Gracias y que Dios la bendiga. Gracias. ¿Por qué uno se siente mal cuando no perdona? Porque la falta de perdón es como un cáncer. Se come el alma. Es una herida. Una gran herida. Y nuestra relación con Dios es marcada porque se me perdonaron nueve millones de dólares, pero yo no puedo perdonar quince. Y ustedes me pueden decir, yo no le digo a Dios nueve millones de dólares. Déjenme que les diga algo. La cuestión aquí es, ¿a quién ustedes ofenden? Si yo voy ofendo al Santo Padre, ¿no es esto peor que si yo ofendiera a Juan Pérez a la vuelta de la esquina? ¿No les parece así? Bueno, pues, si uno comete un pecado contra una nación, lo llamamos una traición. ¿No es así? ¿Es esto peor que arrojar una manzana desde un automóvil? ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno ofende a una persona mayor. Entonces, cuando nosotros ofendemos a Dios o cuando rehusamos perdonar, yo sé a lo que usted se refiere. A mi madre le fue muy difícil perdonar a mi padre. Muy difícil. Cuando yo hacía algo que no le gustaba, ella me decía, eres igual a tu padre. Y yo sabía que estaba en la puta. Realmente el problema. Este era el nivel más alto de rabia en ella. Le fue muy difícil. Y lloró, 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 lloró. Hasta que una semana antes de que él muriera, de que ella muriera, él vino a ella. La misericordia de Dios. Y todo lo que él me dijo fue, oh, eres tan nervoso. Nosotros perdonamos por dos razones. Por el bien de Jesús. Porque él nos perdona a nosotros. Y perdona a aquellos que le ofenden. Y perdonamos para que nuestros corazones puedan ser libres. Cuando no perdonamos, nuestros corazones no son libres. Pueden decir, se lo merece. Realmente se lo merece. Segur. Pero Dios es el que se encarga de eso. Nosotros no podemos vengarnos de la gente. Dios es el que se encargará de eso. ¿Saben lo que dijo San Pablo una noche? Voy hacia mis heridos, calentaré carbón en sus cabezas. ¿Saben? Yo estaría un poquito temblorosa. Pero ven, es simplemente perdonar. No se van a olvidar. Pero ese beso de sus corazones desaparecerá. Permitan que Dios se encargue de aquellos que les ofenden. Oren para que sus almas se salven. Ustedes se sorprenderán de la alegría que encontrarán en su corazón. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, Madre Angélica. ¿De dónde llama? Soy Susan de Dallas, Texas. ¿Y cuál es tu pregunta? Bueno, antes que nada, mi padre abusó de mis dos hijos. Mis dos hijos tienen 20 y 26 años de edad. Mi hijo, el que tiene 20 años, no puede perdonar a mi papá. Yo he tratado, he rezado el rosario y le pido a María que le haga perdonarlo. Y esto es todo lo que yo puedo hacer como persona. Pero, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a sobreponerse a esto? Y para que sea capaz de perdonar a alguien que le ha hecho tanto daño. Creo que esta es una de las cosas más difíciles de perdonar junto a la violación. Es un trauma tan grande, un trauma. La mayoría de las otras cosas son mentales. Puede decir que una persona les mire, les roba, también dice algo malo acerca de ustedes. Pero cuando esa persona lo viola a uno, es terrible, es terrible y difícil de perdonar. Pero debe de haber sido extremadamente difícil para el Dios de toda santidad y pureza tener que haber estado desnudo en la cruz, exceptuando un pequeño paño. El que había sido el más modesto de un mundo durante toda su vida tuvo que ser desnudado de todo, aún su propia piel que fue arrancada por los latigazos. Es difícil. Yo le pediría a su hijo que tratara de perdonarlo. Es simplemente... Gracias. 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 Gracias.